El alumnado de Elías Vázquez Díaz de Nerva ha podido disfrutar hoy del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano sin salir de la localidad minera gracias a las dos proyecciones programadas para este día en el Teatro Javier Perianes Granero, en el marco de la sección infantil y juvenil primera pantalla que ya disfrutaron el pasado martes los alumnos del Colegio Maestro Rojas. Nerva es una de las seis sedes provinciales elegidas para llevar las películas del Festival de Cine más allá de la capital unubense. El alcalde de Nerva, Rafael Prado, ha vuelto a ser la persona encargada de dar la bienvenida al alumnado del Instituto que ha disfrutado con la proyección de las películas Mi Semana Extraordinaria con TES y Una Razón Brillante. Estamos en unas jornadas de cine y por unas razones que creo que son importantes, vosotros sois estudiantes del IES Vázquez Díaz. Nosotros siempre hemos procurado que las enseñanzas que tenemos y que impartimos en nuestro instituto, lo que es las plataformas digitales y todo el diseño de actuación metodológica se basa, además de los libros de texto, como sabéis, a través de nuestras pizarras digitales, tenemos nuestras herramientas audiovisuales, que cada vez se potencia más el lenguaje audiovisual, que nosotros normalmente lo que utilizamos son lenguajes verbales, nos comunicamos todos los días con la palabra, nos enseñan a utilizar, cuando vamos por primera vez al cole, lo que de ese es el lenguaje que estamos hablando, de un lenguaje audiovisual, un lenguaje donde se une el audio y el vídeo, donde se dan unas posibilidades de comunicación muchísimo más amplias que en lo que es el contexto tradicional del lenguaje, de un único lenguaje. Entonces, a nivel de educación, la evolución de esta transformación en los lenguajes es importante para vosotros, y casi, es que vosotros habéis nacido ya con el audiovisual, en mi caso, yo conocí la televisión en blanco y negro, vosotros no la conocisteis, yo conocí que para ver una película teníais que ir al cine, vosotros ya la veis en streaming en vuestra casa con las plataformas digitales y todo esto, quiero decir, que esto ha evolucionado de una manera, yo lo he conocido la transformación, pero vosotros ya sois nacidos dentro de este sistema. Entonces, la importancia que tiene es que la cultura audiovisual es algo que tenemos que empezar a dominar, a tener en cuenta a todo lo que nos vayamos a enfrentar en nuestra vida. Y de hecho, una de las razones por la que estamos hoy aquí es precisamente porque desde el Ayuntamiento de Nerva le damos mucha importancia a este tipo de actos. Durante el verano tuvimos proyecciones que llevamos cine por barrio, que algunos de vosotros pudisteis disfrutar de algunas pelis, y una de las posibilidades que existían dentro de la provincia, que sabéis que tenemos uno de los festivales más importantes de España, que es el Festival de Cine Iberoamericano, que se celebra en Huelva, esta es la 49 edición, el año pasado, el año que viene ya cumplirían 50 años de festival, pues le solicitamos a la Diputación que Nerva fuera una sede de esas proyecciones que normalmente donde se hacen es, pues en los grandes teatros de Huelva, en la Casa Colón y demás, y vimos que era oportuno a que tanto en el proceso de la primera pantalla que se llama, tanto el alumnado del colegio como el alumnado del IES Vázquez Díaz pudieran asistir a estas películas en los pueblos. Había sido seis pueblos que se están haciendo esto, y nosotros hemos sido uno de los que han atendido nuestra petición para que hoy estemos aquí. Todos los que estáis aquí habéis visto cines, y tendréis algunas preferencias que os gustan más, un tipo de cine, a otros les gustará otro tipo de peli, pero lo que sí es verdad es que las posibilidades que tenéis vosotros hoy en día, con la edad que tenéis, a poder elegir y a poder, a un golpe de clic en vuestros móviles, en vuestras pantallas, seleccionar, ver cualquier tipo de película, cualquier tipo de documento, y adquirir conocimiento, nosotros en otras épocas pasadas no lo teníamos. Teníamos que ir a la facultad, alquilar una película, poder buscar información en una ameroteca... Tenéis una gran suerte, con esto del audiovisual, de poder acceder. Entonces, es un recurso que no tenéis más remedios que aprovechar. El conocimiento en España, que muchas veces lo hemos comentado, ¿no? El cine americano nos come mucho terreno, a mucho cine que es muy interesante, pero las grandes producciones muchas veces se comen grandes películas, que duran a lo mejor en cartelera dos o tres días. Bueno, pues este tipo de festivales lo que hace muchas veces es potenciar ese tipo de cine que no es tan comercial y que vosotros tenéis que consumir. Siempre hemos dicho, la alimentación es muy importante cuidarla. O sea, quiero decir, no es lo mismo tener una alimentación saludable porque tu cuerpo va a provocar una serie de cambios en vosotros mismos, que os vais a sentir mejor, vais a hacer la digestión bien. Bueno, pues el cerebro se alimenta también de una manera que depende de lo que consumáis. Si consumís un tipo de audiovisual, que es lo que os plantea el sistema comercial, pues perfecto, vais a tener una vida menos saludable a nivel cognitivo. Pero si sois capaces de empezar a tener interés por buscar otro tipo de formatos de cine que os puedan enriquecer en otros ámbitos, pues ahí está también vuestra tarea, de empezar a querer qué es lo que queréis consumir. Entonces, la propuesta que nos hace el Festival Iberoamericano, pues el martes pasado tuvimos un par de películas para unas edades más pequeñas y hoy la propuesta para vosotros, pues son otro tipo de películas más acorde a vosotros. Lo que sí tenéis que tener es intentar disfrutaros y aprender todo lo que podáis del proceso este de la proyección y posteriormente en el Instituto lo que se hará será, a través de unas plantillas, pues un análisis reflexivo de lo que habéis visto. Pero lo que os digo, que valoréis, que no es fácil traer el Festival de Cine Iberoamericano aquí a Nerva y que sepáis que sois unos privilegiados ahora mismo, que solo seis pueblos son los que han podido estar en primera pantalla viendo estas pelis. La película se llama... Una razón brillante. Bueno, pues... Una razón brillante... Una razón brillante... Venga, que vamos a empezar a ver la peli, para no demorarnos mucho. Una razón brillante es estar aquí hoy para disfrutar de la película, que prestéis mucha atención, tratar sobre un profe, una serie de cosas que pasan en la universidad y que luego me gustaría que la comentáramos en las clases y me contéis cuál ha sido vuestra perspectiva también para trasladar las impresiones que hemos sacado el alumnado del Vázquez Día. Simplemente eso, que disfrutéis de la proyección y yo creo que os pediría un aplauso para el Festival de Cine Iberoamericano que hoy ha hecho posible que podamos estar viendo hoy cine en el Teatro de Nerva. El ciclo cuenta con proyecciones presenciales tanto en la capital como en la provincia de Huelva, con una variada programación que incluye siete títulos, acompañados de una serie de guías didácticas. El objetivo de primera pantalla es que la experiencia cinematográfica pueda expandirse como contenido cultural yerno de valores dentro de la propia actividad educativa de las aulas. El certamen onubense mantiene para su 49 edición una apuesta firme por el cine y la educación, gracias al consolidado trabajo del amplio departamento de actividades educativas del equipo del Festival de Huelva, que trabaja en la generación de audiencias, la creación de nuevos públicos y la sensibilización al cine como instrumento de cohesión social, lugar de encuentro, reflexión y diálogo.